Continuamos con la simbología de mobiliario, si ven cuando ustedes tienen el plano arquitectónico ven muchos elementos aquí que quizá no entiendan de primera instancia, entonces aquí vamos a tratar de explicarlos. Si te aparecen letras o subtítulos en el vídeo solamente da clic a cualquiera de estos botones y automáticamente desaparecerá. Toda esta simbología significa tarja o lavaplatos, depende del tiempo que le invierte el arquitecto, puede ser cualquiera de este tipo, esto significa una coladera siempre que veamos algo cruzado con un círculo en medio se refiere a que ahí va a existir una coladera o desagua, esto no debería estar pero bueno. La estufa se puede representar con cualquiera de estos símbolos, aquí pues es algo intuitivo porque estas son las hornillas, el comal, aquí algo muy parecido y en este caso si lo ven un poco diferente pero esto simboliza lo que es la campana o chimenea que le llaman en algunas partes, sería viendo de la parte superior el área de la estufa. El refrigerador o la nevera se simboliza de cualquiera de estas maneras, si ustedes ven aquí se ve la puerta, la parte de atrás, el cuerpo del refrigerador. Los muebles de lavandería, esto cuando vean este símbolo con rayitas significa que es el tallador o donde se lava la ropa a mano, no sé cómo se le llame en otras áreas. La lavadora y secadora generalmente se representan de esta manera igual pero se le pone una letra L para la lavadora y una S para la secadora para poder diferenciarlas. De esta manera se simboliza lo que es el inodoro, sanitario o taza de baño como ustedes le llamen en su en su país. El migitorio, el migitorio se representa de esta manera. El lavabo o lavamanos, esta es la simbología universal, siempre lo vamos a encontrar de esta manera. Así se representa una tina de baño o una tina de hidromasaje. Siempre lo vamos a encontrar como un cuadro con otro círculo o algunas líneas en medio. La regadera se simboliza de esta manera. Aquí este círculo significaría la coladera y este el pollito o no sé cómo le llamen en su región. Este es el elemento que sirve para contener el agua. También puede ser de esta otra manera, cuando a la regadera se le deja un canalito para recolectar el agua, también puede simbolizarse de esta manera. O bien, esta que es algo, una simbología muy universal, esta es cuando la regadera ocupa el total del cuarto de baño, se simboliza de esta manera. Clóset o armario también se simboliza de esta manera. Puede ser solo esta línea con líneas en el sentido opuesto y estas líneas significarían las puertas corredizas. También se simboliza mucho de esta manera, lo que sería el tubo para colgar los ganchos con la ropa. Por último, vamos a ver la representación de muebles. Una cama podría representarse de cualquiera de estas maneras. Comedor, esta sería una mesa cuadrada, las sillas, esta sería una mesa redonda con sus sillas. Sillón o sofá para el área de la sala, se puede representar de esta manera. Esto significaría un mueble de TV, la televisión, un pequeño mueble.